¡MEMES DE BOQUITA! ¿Quién ganaría una pelea? ¿Alguien con el buzo trasero? ¿O alguien con el buzo de... ¡CINA! ¿Alguien con el buzo de... BOQUITA? De Boquita amigo, de Boquita amigo, de Boquita amigo... ¡NO! ¿Sabéis que más soy fanático por acá? ¿De qué? Acá no hay rivalidad contra Boca eh, acá no hay rivalidad contra Boca. Soy fanático también del rival de Boca. ¿Y sabes quién es? ¿Sabéis quién es? ¡No tiene rival! ¡Es Boca! ¡Es Boca! ¡Esperá! Esa intro nada que ver con el título del video. ¿Será que estoy haciendo una ironía al clickbait? ¿Seré yo la persona más irónica que vas a conocer en tu vida? No sabemos. El clickbait. La manera más fácil de arrastrarse en YouTube para conseguir visitas y como pensador filosófico sobre los factores irrelevantes de YouTube, lo voy a clasificar. Más allá del clickbait básico, creo que se divide en... ¡Uy! Estoy rey pelotudo. Más allá del clickbait básico, creo que se dividen en tres. Y los voy a ordenar de lo más suave a lo más repugnante. Creo que este video lo tendría que poner en la categoría educación. Empecemos. El clickbait irónico. Y claramente, en este me tengo que bardear a mí porque soy la persona más irónica que vas a conocer en tu vida. A ver, en el último video fue una publicidad de 5 minutos. De título le puse El Cielo Chino. ¿Qué tendrá que ver El Cielo Chino con eso? También tenemos otros ejemplares como... Yo era amigo de Nicolás Maduro. Maduro madurito. Maduro me dijo una vez, madurar es de frutas. Básicamente, el clickbait irónico es como algo raro para alguien ajeno a tus videos. O sea, un seguidor tuyo se da cuenta al toque que está jodiendo, pero alguien de afuera seguro entra porque dice... ¿Qué estoy viendo? El clickbait básico, el de piscineros. O sea, ya hay algunos que lo usan en joda y todo, pero es el que tiene 20 flechas rojas o una señalando a... No hay nada ahí. Pero cuando pones... No creerás lo que pasa en... Miren, lo voy a buscar en Google. No creerás lo que pasa. Ahí está. No creerás lo que pasa en un panteón a las 3 am. No creerás lo que pasa en un zoológico a las 3 am. Encima de estos mierda, no puedo ni poner un fragmento de video porque te lo bajan al toque. Son un asco. No creerás lo que pasa en este video. No creerás lo que le pasó a este niño. No creerás lo que pasó en este lugar. No creer... ¿Qué? ¿Qué? Qué Paz Señores, señores. ¡El turno de Cassini! Boca puede coronarse campeón del mundo intercontinental de clubes. Le va a pegar Raúl Cassini. La gran responsabilidad de uno de los mejores jugadores del año Boca. ¡Pa' Cassini! El clickbait morboso Me parece un tema a un toque más serio Y lo estoy grabando de nuevo porque ayer me calenté un poco Nada más nos hace retroceder como cultura globalizada Y el respeto a la persona genia de puta Pero hoy voy a tratar de que sea un poco más humorístico Así que música alegre y un gatito de fondo No, no, algo que haga más feliz a cualquiera Primer caso de este clickbait Parece que hace 10 años un actor abusó de una compañera de elenco que en ese momento era menor Hace poco se animó a contarlo a esa chica Es un tema muy reciente y delicado Ya sé, qué mejor portada que la chica en una cama y su abusador desnudo Ah, y no nos olvidemos de la flechita roja, eh Que no falte la flechita roja ¿Apuntando a qué? No entiendo Otra compañera amiga youtuber es la amiga de Cumbio Que parece que le encantan los trastornos alimenticios severos Como la obesidad mórbida o la... ¿Anorexia? Ni idea, Day, vos qué decís Pero hey, seguramente en este video esté tocando una experiencia personal o muy cercana Creo que es la única forma en la que se puede tocar estos temas tan delicados y terribles Hola, ¿cómo están? Oh, la youtuber Bueno, puse la youtuber A y ya se me salió la youtuber anorexica Se ve flaca, pero la verdad es que en este momento, viendo ahora sí, no podría decir que tiene anorexia No, 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 no Ay, como que siento que ni siquiera tiene músculos Como que es puro hueso Miren los brazos O sea, tiene casi la dimensión de los huesos Porque como si ya no tuviera nada de músculos Como que si la piel estuviera recubriendo los huesos Pero ya no tuviera nada, nada más que eso Ay, no, creo que lo que me da más impresión son las piernas Pero, pero es muy flaquita O sea, ¡esas piernas! ¡Hija de po... Señor, hago lo que sea por dinero! Hermoso el contenido de Day Hernández, ¿eh? Y tan hermoso que le vamos a hacer una portada en referencia a sus videos Empecemos la edición de su portada Vemos que a ella le gusta poner personas que padecen esos trastornos sin siquiera censurarlas Así que, una fotito de ella Al lado ponemos a la 12 y un No puedo, hoy juega Boquita Porque efectivamente, hoy juega Boquita A ver, me acuerdo que se operó la nariz y los párpados Así que, vamos a resaltarlo Ahí está, qué linda Como su interior Claramente una flecha roja a sus Senos Y habría que interrogar un problema serio, ¿no? Ay, pobrecita, parece que la está pasando muy mal Le robaron Y ya está Tenemos una portada digna de Day Hernández para Day Hernández Ay, no, creo que lo que me da más impresión son las piernas Yo sé que toda nuestra vida vuelve Y yo sé que tardan temprano las personas que hacen tantos años La vida se va a encargar de poner cada cosa en su lugar Los aren't meant to bend No, those aren't meant to bend Los aren't meant to bend No, those aren't meant to bend No, those aren't meant to bend